Hola, amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota, espero estén teniendo una excelente noche. La presidenta autoproclamada de Bolivia no aguantó y ya convoca a elecciones tras todo lo que está ocurriendo, lo lamentable que ocurre en este país, esta señora Yanine Áñez ya llamó a elecciones, así como lo estamos escuchando, parece que esta señora no soportó la presión que está ejerciendo el pueblo en contra del golpe de estado y decide rendirse, se va y convoca a estas elecciones. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, muchas gracias por ver este video. ¿Qué está pasando en Bolivia? Lamentable lo que está ocurriendo. Bueno, pues, Evo Morales, desde México, recordemos, ha estado muy activo a través de sus redes sociales, llamando a los militares, a los policías de Bolivia, parar lo que están haciendo en contra de los indígenas. Esta señora, Yanine Áñez, autoproclamada presidente interina de Bolivia, ya no puede más, ya se rindió, y también parece ser que no aguantó las presiones por el supuesto video que está circulando de ella, un video íntimo que está circulando de ella, parece que ya no soportó todo esto y se rinde, y obedece e inmediatamente las peticiones de la OEA a llamar a una votación urgente, así como lo estamos escuchando. Convoca a elecciones Yanine Áñez, autoproclamada presidente de Bolivia, envió al Congreso boliviano el documento este miércoles, el Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tras todo lo que está ocurriendo, la OEA pide a Yanine Áñez convocar urgentemente a elecciones en Bolivia. Hay muchos grupos, amigos, que están rechazando a esta mujer como presidenta y están en contra del golpe ocurrido en aquel país. Una, una, esta señora, la señora Yanine Áñez, es ilegal compañeros. Ella no es nuestra presidenta, no reconocemos la que debería estar legalmente posicionada en el palacio, es la señora Adriana Salvatierra, compañeros. Han traído una enfermedad aquí a La Paz y en toda Bolivia. Este señor Camacho nos ha enfrentado a bolivianos, con campesinos hermanos, con nuestros vecinos, con todos nos ha enfrentado. Este señor Camacho es un nazi, es un matón, asesino, sí o no, compañeros. Sí. Sí. Por eso estamos en pie de izquierda. La cabeza del cabello. Bueno, manifestaciones de este tipo se debían, no puedo pasar los videos que circulan lamentablemente sobre lo que ocurre en Bolivia porque YouTube lo censura, pero la OEA, estos mismos que avalaron el golpe de estado y avalaron que hubo un fraude electoral cuando realmente no fue así, hoy, tras ver todo el caos que se ha generado, le exigen a Yanine Áñez convocar urgentemente a estas elecciones. Ella ya habló del tema y dice que espera apoyo internacional tras convocar a estas elecciones. Ya mandó esto al Congreso, este miércoles lo mandó al Congreso. Esperamos que los diferentes sectores, partidos políticos, en una mesa, con la cooperación internacional que se ha brindado acompañarnos en este desafío, puedan sentarse, puedan opinar, puedan presentar opciones, pero que el resultado sea el beneficio de todos los bolivianos. Que Dios permita que así sea, que Dios permita que tengamos elecciones transparentes, que Dios ilumine a la asamblea legislativa, para que fueran elegir personalidades nuevas, personalidades con méritos, personalidades capaces, que garanticen a todos los bolivianos un proceso transparente. Eso es lo que dice esta mujer. Bueno, Evo, tras todo lo que ha estado ocurriendo, mandaba mensajes como es, los pido a los militares patriotas y nacionalistas, dejar de usar contra nuestros hermanos bolivianos el equipamiento que les dotamos con recursos conseguidos gracias a la lucha del pueblo, que las fuerzas no manchen su honor con la sangre del pueblo por sostener un gobierno de facto. Bueno, todas esas presiones y de alguna forma, todos estos mensajes virales que se hacen, pues motivaron a que esta señora, presidenta interina de Bolivia, pide que se apruebe la ley para llamar a elecciones, ya no quiere estar como presidenta, ella fue la que buscó ese ese lugar, hoy se le sale de control, ya no puede más, tiene una, muchos dicen esto, tiene una carga emocional muy grande, porque supuestamente circuló un video íntimo de ella, que incluso fue muy duramente cuestionada, porque en cuanto se circula ese video donde supuestamente es ella, ella rápidamente lanza una ley que la nombra sexo chantaje, y pide que se castigue todo eso. Después de ocho días de su autoproclamación como presidenta de facto en Bolivia, y quitarle la vida a treinta indígenas bolivianos, setecientos heridos, y mil detenidos, la señora Yanine Áñez promulga una ley de sexo chantaje, y lo hace porque la afecta en lo personal por un video íntimo que corrió por las redes, y esto es lo que dice ella. Que lo he llamado como sexo chantaje. La propuesta es la inclusión del artículo tres veinticuatro bis del código penal, donde propongo lo siguiente, incurrirá en delito la persona que intencionalmente y mediante actos de chantaje, cause daño psicológico y o económico, acose e intimide a otra persona al divulgar deliberadamente, o colocar en las redes sociales de internet, o en cualquier otro medio electrónico, una fotografía, grabación de video o audio, o cualquier otra reproducción de la imagen de esta última, en la que exponga sus partes íntimas, o realizando un acto de contacto sexual, y cuyo material revele la identidad de dicha persona, sin contar con su consentimiento, se le impondrá la pena de cuatro a ocho años de presidio. Y en un segundo parágrafo, se agravará la conducta cuando el delito se consuma dentro de una relación de pareja, por lo que su autor será sancionado con cinco a diez años de presidio. Esto con la preocupación porque hemos visto innumerables casos de viralización de videos con situaciones íntimas, a veces de manera probablemente consentida entre pareja, y otras veces no consentidas, y que hacen muchísimo daño a la dignidad de la mujer. Y pese a que está constitucionalmente protegida la dignidad de la mujer, sin embargo, creo que es necesario, es preciso especificar el tema, por eso es que me he denominado sexo chantaje, para castigar a aquellas malas personas, aquellos malos llamados hombres, que utilizan para chantajear emocionalmente, psicológicamente, o en los casos más frecuentes, económicamente a las mujeres, denigrando en su dignidad y viralizándolo en todos los medios, sea Facebook, sea YouTube, sea WhatsApp, entonces creo que nosotras las mujeres, en una sociedad machista, debemos siempre estar a la defensiva, debemos aprender a utilizar nuestras leyes y bien coincido defender a la mujer, si creo que es de cierto punto una iniciativa bien, lo curioso y lo que está siendo altamente criticado, es que ella llama a esta ley justo cuando supuestamente se revela este video íntimo de ella. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo, de momento tenemos, parece ser que esta autoproclamada presidente interina de Bolivia, no aguantó, y ya está llamando a elecciones, ya no quiere saber más de la presidencia, y en cuanto la OEA, le hace las recomendaciones que es urgente, ella inmediatamente cede y dice, no quiero saber más. Amigos, amigas, esto ha sido todo, espero que les guste toda esta información, desea si no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal, y activar la campanita. Nos vemos, mis estimados, en una próxima nota. Bye.